Batman 2, Ciudad Gris Batman me las va a pagar, muévalo Rápido, tenemos que llegar a Ciudad Gótica Después de escaparnos, que la policía nunca nos pudo atrapar Green Robot Sí, maestro Mueve, la nave, ¿me escuchaste? Sí, maestro Enseguida Vamos, no puedo Aquí está bien Oh, qué bueno Noticias de hoy Han robado otros cinco coches Rayos, tengo que detenerlos Otra vez Dije que no volvieras ¿Me escuchaste? Parece que no Batman, yo no te escuché nada Vas a ver No, Batman No, no hagas eso Ya vete de aquí ¡Mi nave! Oh, rayos Creo que los detuve Es hora de que me vaya No creo, Batman ¿Coche? Coche, Green Bot Sí, señor Coche enseguida, señor Gracias Oh, diablos ¿Ahora qué? ¿Me vas a atropellar como la vez pasada? Sí, Batman Lo adivinaste Oh, rayos Lo bueno es que traje Este traje que es anti-choques y eso No me hizo mucho daño Preséntate, policía corrupto No, Batman Tú te vas a quedar ahí Coche sigue atropellándolo Vámonos ¡Muévanse! Diablos Tengo que hacer explotar ese coche Si no quiero morir aquí Ese policía corrupto me ha causado muchos problemas Desde que llegó a esta ciudad Salir a la superficie Green Bot ¡Atácalo! Sí, señor ¡Ah! ¡Ah! Lo tiré, señor Vámonos Rápido, Green Bot ¡Muévete! Sí, señor ¿Para dónde me voy? ¡Para donde sea! ¡Tírate de ahí! ¡Va a explotar! Salí de ahí rápido Eso va a explotar Ojalá no muera nadie adentro Creo que se quedó el coche adentro ¡Rayos! Creo que ya se murió Se quedó adentro el coche Tenía una persona adentro, ¿verdad? ¡Ay, no! Bueno, creo que yo Me voy Reportes indican Que una nave O mejor dicho Un barco Ha explotado En media ciudad Dicen que Batman Fue el responsable De la explosión Pero yo sinceramente Creo que fue Policía corrupto Que siempre ha sido Uno de los villanos Más grandes De esta ciudad Batman Héroe o terrorista Ya traje el buque De carga Siguiente Muy bien Greenbot Hazlo explotar En la ciudad ahora Sí, señor Déjeme descansar ¡Ay! Ya me caí Batman siempre Arruina mis planes Es lo peor de todo Que exista un justiciero Que me haga perder La paciencia Siempre que lucha Contra mí Señor Hicimos creer Que Batman Murió A todos ¡Cállate! Eso no es cierto Entonces ¿Qué hicimos, señor? Hicimos sentir A Batman culpable Por la muerte de La muerte falsa De Coche Pero él no murió ahí Él solo Lo confundió ¿Sabes? Ah, ok Tú no Tú no sabes Si puede Haber Alguna Cosa que pueda Tomar aquí Hay gasolina Abajo Ah, ok Gracias, señor Sí, de nada Explotó Eres un tonto Mi pie se rompió ¡Ay! Descuidado El Greenbot No hay arreglo Para eso Sigue así Y te vas a morir En unos días No, no No quiero morir Cállate Ah, ok Mi momento de brillar Policía corrupto No me va a detener Yo soy el protector De Gótica Soy su héroe Lo que necesitan ¿Qué le parece El nuevo Batimóvil? Está bien chido, Alfred Me encanta Lo de escalar paredes ¿Sabes? Sí, Batman Yo ya lo creo Creo que encontré El siguiente buque de carga Espérate aquí, Greenbot Descansa Y sigue aprendiendo Más palabras Para que ya no me hables En ese tono ¿Me escuchaste? Sí, maestro Ok Voy a detener al hombre murciélago De una vez por todas Sí, señor Ay, mi pie Ahora, ¿quién me va a salvar? Me va a aplastar el buque de carga Ay, mi cabeza Detente ahí No, Batman Estoy adentro del otro coche, Batman Ah, ¿quieres que te atropelle primero? No vas a poder con ese coche tan chiquito Ah, quieres ver Creo que terminamos adentro No, Batman No, Batman Tú vas a acabar aquí Yo me voy a ir Ah Coche Ahí te lo dejo Otra vez No Rayos Pelén Pelén, rápido Sí, señor ¿A quién le hablas? Policía corrupto A mi jefe Él pronto va a venir Y te va a derrotar Batman Yo Me voy a sacrificar aquí Y tú te quedas aquí conmigo Oh, no ¿Vas a explotar eso también? ¿En serio lo vas a hacer explotar aquí también? Sí, Batman Era mi plan desde el principio Hombre murciélago Rayos Sí, corrupto ¿Lo detuve por fin? Creo que sí, señor Alfred Ya gané Prepárame una langosta cuando regrese, ¿quieres? Sí, señor Fin Fin Son 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 Gracias.